Por ser uno de los fotógrafos que mejor capturó la vida cotidiana de la capital mexicana en las décadas de los 60-80, José Luis Neira recibirá la medalla al mérito fotográfico en el 17º Encuentro Nacional de Fototecas a realizarse los días 1 y 2 de septiembre en Pachuca, Hidalgo. El Instituto Nacional de Antropología e Historia destacó que Neira es un apasionado artista de la lente que se ha caracterizado por su espontaneidad. En el club fotográfico cuando ya fui socio aprendí a revelar y a imprimir lo cual fue ya toda una secuencia completa de lograr las imágenes. Detalló que la obra de Neira fue seleccionada junto con la de los fotógrafos Agustín Jiménez y Rafael Donis para recibir la distinción como parte del encuentro que anualmente entrega el Sistema Nacional de Fototecas. El trabajo que Neira ha calificado como fotografía espontánea incluye imágenes de alto impacto y belleza como es el caso de su fotografía La Cortina, donde hay sendas de rayos bañando de luz la figura de un infante. Debo confesar una cosa, que generalmente los homenajes o distinciones me alteran y no me agradan mucho. Bueno, sin nada, pero pues bueno, bienvenido, un reconocimiento, porque en realidad mi vida se ha dedicado a eso. Notimex notimex ¡Gracias!